Muy bien, esta es una buena noticia que viene desde la ciudad de Manizales, un hombre que está salvando vidas de una manera particular. Sí, la salva donando sangre a esta gente que, por supuesto, le pone el alma en Mancolombia y Caracol, por supuesto, más cerca. Haciendo la diferencia. En la capital caldense, un hombre comparte su cotidianidad del trabajo con la misión de salvar vidas. Tenemos que mejorar esa parte. El ingeniero Javier Urrea Noreña es donante permanente. Para mí es muy importante que a través de mi sangre muchas personas puedan vivir. Lo hace cuatro veces al año y suple una necesidad bastante grande. La sangre de Javier es o negativo, y aunque las personas o negativos son donantes universales, solo pueden recibir sangre del mismo tipo. Para nosotros es un donante estrella. Yaneda Arboleda es madre de un menor de 15 años enfermo de leucemia. Ella reconoce lo importante que es encontrar este tipo de sangre para mantener estable a su hijo. Él requiere de muchas transfusiones de sangre y igual de plaquetas. Javier le pone el alma a su misión de donar. En ese momento que usted haga una donación, son cuatro o cinco personas que se ven beneficiadas con esa donación. Este salamineño espera que más colombianos donen gotas de sangre que sirvan para salvar más vidas.